... ...unas jornadas que creo que van a ser de interés... ...tanto para el puerto de Motril y las empresas que allí operan... ...como para empresas de nuestra demarcación... ...que están inmersos en la actividad de importación-exportación... ...esto venimos trabajando desde hace tiempo... ...y quiero desde luego resaltar la colaboración y cooperación... ...entre intercamerar, en este caso, entre cámaras de Motril... ...y la Cámara de Linares... ...y felicitar desde aquí a los equipos técnicos de cada una de estas cámaras... ...que han trabajado con esfuerzo y con mucho interés y dedicación... ...para que este evento salga satisfactorio y que sea de provecho. Qué duda cabe que la logística, todos conocemos... ...que cada día está alcanzando más relevancia, es importantísimo... ...pongamos como ejemplo que a nivel, por ejemplo, en la automoción representa... ...incluso más porcentaje de costo que la propia mano de obra... ...y cada día se está trabajando muchísimo más en todos los aspectos... ...y cada día estamos más globalizados en la economía... ...necesitamos hacer importación y exportación... ...y se nos presenta aquí un puerto más de los que tiene la cornisa... ...mediterránea y atlántica de Andalucía... ...con posibilidades y en un sitio, en un enclave estratégico mundial... ...para poder atender a cualquier ruta, tanto a América como a Asia y demás... ...entonces Motril nos va a presentar, como veremos, que nos va a presentar hoy... ...la autoridad portuaria, las potencialidades que tiene a la hora de... ...primero que nos pilla es el más cercano que tenemos como puerto... ...pero que cada vez se está diversificando más, está alcanzando más rutas... ...está teniendo mejores interconexiones con otros puertos... ...que por un lado pueden obtener más alcance... ...más oportunidad de ganar en tiempos... ...porque cada operativa de las que se hacen de importación y exportación... ...tiene su idiosincrasia, unas necesitan mejorar la temporalidad... ...con productos perecederos, otras necesitan una mejor economía... ...para poder competir y creo que hoy vamos a tener la oportunidad... ...de conocer todo esto de mano no solo de la autoridad portuaria... ...sino de una serie de empresarios también que operan por allí... ...que nos van a presentar cuáles son sus oportunidades y sus potencialidades... ...y tenemos nuestro tejido aquí de importación y exportación... ...creo que está bastante bien representado por las empresas que han acudido... ...y estoy convencido de que a pesar de que cada una ya tiene su forma de hacer... ...esas operativas, aquí se van a desvelar algunas oportunidades... ...algunas situaciones que harán, poniéndolas en común... ...crear alguna otra idea de negocio y oportunidades que les sirvan para... ...confrontar y hacer una nueva ruta y una nueva participación... ...yo lo único que deseo desde aquí es que sea provechoso... ...que salgan de aquí con la satisfacción de que no han perdido... ...que no se ha perdido el tiempo y que han aprovechado el tiempo como Dios manda. Con el puerto de Motril, desde que se creó la idea de Puerta Andalucía... ...esta asociación integrada por estos cuatro municipios... ...Román, Bailén, Baños de la Encina y Comono Linares... ...somos el centro neurálgico de la logística... ...tenemos una puerta, una getaway... ...por la que todas las mercancías tienen que pasar por esta zona... ...pues para comunicar lo que es el centro de España, Madrid... ...con el resto de Andalucía. Teniendo esto en cuenta, entendemos que Motril es prioritario... ...prioritario para el desarrollo de Puerta Andalucía... ...y Puerta Andalucía prioritario para el desarrollo del puerto de Motril... ...está creciendo cada vez más y entendemos que esta relación simbiótica... ...hay que apostar por ella, hay que creerla y hay que decirle a Puertos... ...y a la consejería de la Junta de Andalucía de Fomento... ...que hay que desarrollar Puerta Andalucía... ...que hay que desarrollar el puerto secodilinario... ...así que hay que desarrollar el centro de transporte de mercancías de Bailén... ...porque esto es lo que realmente va a encauzar... ...todo el movimiento de transportes y de material transportado por la zona. Entendemos y sabemos que el 97% del transporte es rodado... ...pero las directivas europeas cada vez son más claras... ...hay que potenciar el ferrocarril, hay que crear cada vez más estructuras ferroviarias... ...y hacer que transportar todas las mercancías sea barato y sea ecológico, sobre todo. Por eso el papel fundamental que forma este nodo de Puerta Andalucía es ese... ...integrar el transporte rodado en kilómetro cero... ...que separa A4, A44, A32 y, cómo no, el puerto seco de Linares con la estación Linares Baeza... ...que en dirección a Madrid es lo más rápido que hay. Desde Motril hasta Madrid podemos ser super efectivos y lo más rápido... ...y no olvidemos que en transportes, como en todo en la vida, lo que buscamos es una cosa... ...ahorrar dinero y ahorrar tiempo. Yo creo que está claro y creo que de este encuentro se van a sacar muchas cosas en común... ...y está claro que va a ser desarrollar Puerta Andalucía... ...y en causar todo el transporte que se pueda desde Motril hacia el centro de España... ...a través de Puerta Andalucía. Eso seguimos trabajando, aquí quien se quiere integrar se integra y quien no, no, no. Yo creo que la importancia real existe, cada uno le da luego la que quiere. Pero yo no quiero cambiar mi posicionamiento porque haya cambios políticos en los ayuntamientos. De hecho, lo primero que intentamos fue crear una asociación para evitar precisamente eso. Esto no es un proyecto político, es un proyecto logístico de comarca y de desarrollo. Me da igual quién está gobernando en cada ciudad. Lo que entendemos es que es un proyecto de futuro y Puerta Andalucía sigue caminando. Tenemos la asociación montada, ya podemos presentar ofertas de lo que ya hay y de lo que va a crecer... ...según la propia Junta de Andalucía, incluido en el PIDMA, que tiene que estar desarrollado en 2030. Y el apoyo y el esfuerzo que vamos a hacer para desarrollar Puerta Andalucía... ...independientemente de los partidos políticos que rigen nuestro ayuntamiento. Somos una comarca deprimida, somos una comarca en la que no paramos de perder población... ...y lo que tenemos que hacer es pensar más a nuestros ciudadanos y menos en política y menos en ideología. No nos queda otra, por lo menos porque es por justicia, ¿verdad? Jaén no pueden hacernos la cobra, como vulgarmente se dice, no podemos hacer la herradura... ...para que ni la alta velocidad ni las mercancías pasen por Jaén. Y a veces hay que invertir dinero no por igualdad, sino por equidad. Si tú no vertebras una provincia o tú no vertebras una comarca, le estás restando todas las oportunidades. Por lo que desde Puerta Andalucía vamos a seguir luchando por lo que es justo, sobre todo... ...y que es el desarrollo de la red ferroviaria que se use, que es lo que tenemos que hacer... ...para concatenar y aunar estos puertos como el de Motril, vuelvo a decir, que es la línea recta, directa... ...el más cercano para llegar a Madrid es pasar por Puerta Andalucía. Tenemos que lucharlo. Unas jornadas que tienen como finalidad, en primer lugar, demostrar y poner en valor al puerto de Motril... ...como el puerto de la provincia de Jaén, como el puerto más cercano... ...y que por sus especiales características de conectividad con el resto del mundo... ...y también por esa comunicación a través de la A44, que en muy poco tiempo está en toda la zona... ...de la provincia de Jaén, pues configurar como el puerto de la provincia de Jaén... ...existo por esas características especiales, ¿no?, de posibilidades de crecimiento... ...de amplios espacios, de conectividad... ...y el encuentro, pues consiste en primer lugar, para dar a conocer esa potencialidad... ...que tiene el puerto de Motril, por una parte, y por otra parte también poner en contacto... ...pues a todo el tejido empresarial, a todo el tejido asociativo... ...y a todas las empresas que operan en el puerto también, y en Motril, pues ponerla... ...en contacto, hacer un networking, para que puedan contactar con empresas de aquí... ...y de ahí que salgan los mejores acuerdos comerciales... ...en beneficio, pues tanto de la provincia de Jaén, como de la provincia de Granada y de Motril. Las condiciones, francamente, buenas, ¿no?, en cuanto a conectividad, permite una intermodalidad... ...hay que tener en cuenta que la línea ferroviaria que une con Madrid... ...desde aquí, para el puerto de Motril, sería bastante importante... ...y esa potencialidad, lógicamente, hay que ponerla en valor, ¿no?, yo estoy seguro... ...que en la jornada de hoy van a haber acuerdos... ...que van a ser beneficiosos para la ciudad, esa potencialidad que tiene, insisto... ...yo creo que es algo que hay que aprovechar, y hay que poner en valor... ...habida cuenta de la importancia que tiene, ¿no?, para el desarrollo de los territorios, ¿no? El puerto de Motril supone una oportunidad para Linares... ...y Linares también supone una oportunidad para el puerto de Motril. El puerto supone una ventana abierta al mundo, es decir, una posibilidad... ...insisto, nosotros estamos en la ruta, una de las rutas comerciales... ...más importantes del mundo, que es toda la del Mediterráneo... ...junto con el estrecho del Canal de Suez, nos permite estar bien conectados con África... ...somos el puerto del Mar de Alborán, más cercano al continente africano... ...somos el puerto también que más conectividad de líneas regulares tiene... ...con el continente africano y permite también los tráficos con América y con Asia... ...aparte, lógicamente, de los tráficos con Europa y con el norte de Europa... ...por tanto, supone una oportunidad enorme, ¿no?, fundamentalmente... ...para el abaratamiento de los costes logísticos, ¿no?, al ser el puerto más cercano... ...lo lógico es que las mercancías, tanto la importación de materias primas o de productos... ...como la exportación de los productos que se manufacturan y que se producen aquí... ...en la propia provincia, lo lógico es que salgan por el puerto más cercano... ...eso permite un abaratamiento de los costes logísticos y, por tanto, ganar en competitividad... ...puesto que al abaratar costos, lógicamente, los productos pueden salir a un precio mucho mejor. Gracias a todos, la verdad es que estamos encantados de estar aquí en esta tierra... ...esta mañana, venimos con toda la ilusión. Este es un ejemplo más de cómo colaboran las cámaras de comercio para dinamizar nuestros territorios... ...para buscar oportunidades para nuestra gente y, en fin, estoy muy contento... ...tengo que agradecerle al presidente de la Cámara de Comercio de Linares... ...y cómo se ha volcado la organización de este acto. Y, bueno, en definitiva, representamos a comarcas que tienen sus problemas comunes... ...en fin, el tema de las infraestructuras, de la carencia de infraestructuras... ...pues merma nuestro desarrollo, pero aún así aquí estamos, con todas las ganas... ...con toda la fuerza, tenemos mucho que ofrecer en nuestras provincias y a nivel regional y nacional... ...y, por tanto, tenemos la obligación de crear estos puentes entre nuestros territorios... ...entre nuestras empresas, que seguramente tendrán una repercusión en la prosperidad de nuestra gente... ...que es lo que a todos nos interesa. Por tanto, bueno, espero que esta mañana sea una mañana de, en fin, de contactos... ...de, por supuesto, de dar a conocer lo que hace la autoridad portuaria de Motril... ...que está haciendo un esfuerzo importantísimo y, gracias a su presidente y su equipo directivo... ...y todo el personal que trabaja allí, pues tenemos todas nuestras esperanzas puestas en esa infraestructura... ...y espero que, y tengo el deseo de que también sea una infraestructura de referencia para Jaén... ...y para la comarca de Linares, Andújar, Pailén, Guarromán, que son un referente también en Andalucía. O sea que nada, muchísimas gracias.